Este jueves en San José, Costa Rica, se llevó a cabo una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe contra el Estado de Nicaragua, por la amenaza que representa contra sus derechos la concesión canalera otorgada por Daniel Ortega al empresario chino Wang Yin y la Ley 840, que aún no ha sido derogada. Mi colega Katherine Estrada conversó con la doctora María Luisa Costa, directora del Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas, y nos cuenta la historia. Gracias María Luisa Costa por esta entrevista. ¿Nos puede comentar cómo empezó este caso ante el sistema interamericano y quiénes son los querellantes? El caso se inicia a partir de la entrega de la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en el 2013, porque esta ley, la concesión se otorgó con una ley, la Ley 840, aunque en el 2012 había habido ya una ley 800 que creó a la autoridad del Gran Canal, y en ninguna de las dos leyes fueron consultados los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe, a pesar de que 52% de la ruta del Canal afectaría sus territorios. Entonces ellos presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, el de la ley 800, 10 años más tarde la corte no se pronunció, y el otro, pues no solamente presentaron estos pueblos, hubo 32 recursos, entre municipalidades, sociedad civil, una cantidad de personas que consideraban que debía haber, tenía que haber una discusión franca en el país. ¿Qué respuesta obtuvieron del sistema judicial nicaragüense ante sus reclamos? Es una pena que se presentaron entre el 2013 y el 2020 19 recursos de amparo. Ninguno, ninguno fue decidido en favor de estos pueblos, a pesar de que estaban bien planteados, incluso en algunas ocasiones, bueno, algunos no han sido contestados, otros fueron contestados incluso contra leyes presas, lo cual es un prevaricato que es un delito. Por ejemplo, de una firma por parte del presidente del GTRK con la autoridad del Gran Canal sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de la comunidad, donde no hubo una consulta libre previa informada. Entonces, se demandó, pero según el procedimiento hay que presentar la demanda, primero en el Tribunal de Apelaciones, y después hay que ratificarlo en Managua, en la Corte Suprema. Pero el Tribunal de Apelaciones contó los días de una manera errática y dijo que no teníamos derechos. El sistema judicial nicaragüense, en estos 19 recursos, nos dejó sin posibilidad de encontrar justicia en el país. Entonces, se tuvo que ir a la Comisión Interamericana. ¿Qué significó la audiencia de ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y en qué fase se haya esta denuncia en este momento? La Corte inicia un procedimiento escrito, que se vuelve a hacer una demanda, se vuelve y se presenta, se dice cuáles van a ser las pruebas, cuáles van a ser los testigos, y es un proceso de alrededor de un año. Y luego la Corte establece el día de la audiencia, que es como el momento en que se evacúan las pruebas, y después de la audiencia que tuvimos ayer, vamos a esperar entre seis u ocho meses para tener una sentencia. ¿Qué ocurrió durante la audiencia? ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de dirigirse ante los jueces? Los demandantes son los pueblos Rama y Creol y la comunidad negra creola indígena de Bluefields. En principio era por la falta de consulta, pero luego se produjeron nuevas violaciones, como fue que una vez que el Estado emitió la ley 840, abortó el proceso de demarcación y titulación que tenía la comunidad negra creola indígena de Bluefields. Ya estaban en la tercera etapa, y de repente lo que hicieron fue no certificar al gobierno comunal, imponer un gobierno paralelo, y en violación al debido proceso legal, hicieron un título de solo 7% del reclamo sobre la tierra tradicional de ellos. Y entonces eso son varias violaciones de derechos humanos. Y en el caso del territorio Rama y Creol, también dijeron que, optaron al presidente del territorio, hicieron que firmara un convenio que establecía un arriendo perpetuo. Ellos hicieron que este señor firmara en 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de la comunidad, y supuestamente pues para la construcción del canal. Pero no hicieron una consulta, lo hicieron de forma amañada, no hicieron la consulta en las comunidades, fueron a las comunidades, pero jamás les dijeron para qué iban, solo era como una especie de propaganda que les hablaban bien del canal, que todos iban a tener trabajo, pero nunca les dijeron que iban a tener que desplazarse forzadamente en las comunidades de Monkey Point, más en las comunidades de Bancucú. ¿Qué significa para ustedes la ausencia de las autoridades nicaragüenses en esta audiencia? En todo el proceso ante la comisión, que duró ocho años, estuvieron presentes, estuvo presente el Estado. Sin embargo, no dijo nunca ni una palabra sobre la demanda de la comunidad negra, creo la indígena de Bufi. La Corte debe decir, bueno, aquí el único que está diciendo qué pasó es el demandante, y los otros no dicen nada, entonces debe ser así, porque no tuvo su momento de presentar pruebas y no las presentó, o de alegar y no alegó, por un lado. Y por otra parte, presentaron unas pruebas, ellos presentaron las actas de cuando fueron a las comunidades, y si uno lee las actas, se da cuenta que jamás consultaron lo del arriendo perpetuo de los 263 kilómetros cuadrados. O sea, ellos mismos demostraron que no, que fueron a las comunidades a hablar de otra cosa, pero no de lo que supuestamente iban a consultar. Y pues es una pena, ¿verdad?, que el Estado de Nicaragua no cumpla con su deber de aclarar la situación, de defender su punto de vista, de cumplir con el deber, de tratar de encontrar la verdad en las situaciones. Es como el avestruz, ¿verdad? Solo se esconde su cabecita, pero el hecho de que uno esconda la cabeza no quiere decir que las cosas vayan a desaparecer. Ahí va a haber una sentencia que van a tener que cumplir. ¿Qué viene ahora como parte del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Y cuál es el objetivo final de los pueblos rama y criol? Esperamos, ¿verdad?, que la Corte en su sentencia declare la nulidad de todo el esquema, de la normativa del Canal Interoceánico, la ley 800, 840 y de la Constitución. La otra también, que se retrotraiga todo el proceso de titulación de la comunidad negra, creo la indígena de Blufield, al lugar donde estaba antes de que lo abortaran y de que crearan todo ese gobierno paralelo y de que desvirtuaran todo el procedimiento legal que han debido tener. También que se declare nulo el convenio sobre las 263 kilómetros cuadrados de tierra indígena que pretende usurpar la autoridad del Gran Canal. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos rama y criol? ¿Qué opinan sobre la situación sociopolítica, sobre el gobierno y cómo impacta en su realidad día a día? De los testimonios que escuchamos, queda claro que ellos están preocupados por la deforestación, por la invasión de colonos armados, que ya han llegado a su territorio, que cada día las comunidades tienen menos territorio, dominan menos áreas territoriales porque son usurpadas por estos colonos que llegan a las comunidades a quedarse, que las invaden, pero llegan armados y que las autoridades, lejos de apoyarlo, ellos dicen que lo que lo apoyan es a los colonos, lo cual presenta como una clara colonización de la costa caribe por parte del estado de Nicaragua. El estado puede discriminar por acción o por omisión, por acción si fuera el mismo estado por medio, por ejemplo, de la policía o de los militares que les usurparan la tierra, pero también que la policía y el ejército y el sistema judicial no haga nada para defender a estos pueblos de las invasiones es una forma de violar sus derechos por omisión al punto que ellos son minoría en sus propios territorios y la violencia y la depredación del medio ambiente que esto ha causado. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.